tiene que ver con las clases en Mendoza, ya hay una fecha de inicio, una fecha de cierre y de hecho vamos a poner la información en pantalla para que los chicos vayan preparándose. Falta un montón todavía, afortunadamente para ellos les queda más de un mes de vacaciones, sobre todo aquellos a los que les fue muy bien, sepan que hasta el próximo 27 de febrero no van a tener actividades. Ese es el arranque, 27 del 2 y una finalización del 15 de diciembre del año 2023. Estamos hablando de 194 días que como siempre se pueden acortar un poquito dependiendo la cantidad de feriados o de cuestiones que vayan pasando en el año a lo mejor sorpresivas. De hecho, el año que pasó tuvo algunos feriados que se decidieron a último momento y que provocó la interrupción de las clases. Por eso esos 194 días pueden llegar a modificarse. En general los gobiernos intentan llegar a los 190 como la meta, en este caso, de la Dirección General de Escuelas, dispuesta desde las carteras escolares pero también en coincidencia con el Gobierno de la Nación. Si pasamos a la próxima información, te vamos a contar que los docentes van a tener que arrancar el 6 de febrero, es decir, bastante antes y después hay un fortalecimiento pedagógico a partir del 9 de febrero. Es decir, en esa fecha regresan los chicos que tuvieron algún tipo de problemas con el rendimiento escolar que, por ejemplo, tienen que recibir, insisto, un fortalecimiento pedagógico para después oportunamente rendir las materias con las que hayan tenido algún tipo de inconveniente. Las vacaciones de invierno también quedaron fijadas del 10 al 21 de julio y esto se conoció más allá de que las fechas ya habían sido comunicadas por la Dirección General de Escuelas, quedaron también dispuestas en el boletín oficial.